Te presento mi laptop. Está pesada, lenta, la pila no le dura ni una hora, pero es mi compañera de batallas desde 2016. Lamentablemente necesito algo más portátil para hacer cosas sencillas. Por ejemplo, escribí de este guión precisamente y rápidamente pensé que la solución sería conseguir una tablet, una sencilla. Te digo, mis necesidades no requieren de un Snapdragon 8 generación 2. Entonces busqué tablets baratas y cuando vi que las más vendidas tienen pantalla TFT, 32 GB de memoria y 2 GB de RAM dije... Hmm, no me agrada. Fue cuando la marca de Blackview me contactó para probar su nueva tablet, la TAF 15 Pro. Que cuando vi su procesador dije, hmm, me va a costar hacerle una review honesta, pero precisamente por eso estará interesante. Esto es Altec y vamos a empezar con el unboxing. Da mucho gusto ver que dentro de la caja tenemos todos los accesorios necesarios. Desde el terror de Samsung y Apple, el cubo cargador, un cable USB tipo C, un pinchito porque sí, tiene ranura para tarjeta SD, hasta un stylus capacitivo para mejor manejo. Y sí, por supuesto, la tablet, que incluye una mica de plástico puesta y una de vidrio aparte por si se la quieres poner. Y por si eso fuera poco, también trae puesta una funda protectora. Te digo, al menos es un unboxing súper completo. Llevo usando esta tablet un par de semanas y mira, la sensación en la mano se siente adecuada, es muy delgada. Su cuerpo, casi completamente hecho de aluminio, con excepción de este lado para las antenas, proporciona una estética neutra, minimalista. Quizá la cosa cambia cuando le colocas la funda. No es la cosa más estética que digamos, pero sin duda las esquinas y la pantalla estarán protegidas. En el lateral tenemos un doble altavoz y del otro lado, sí, otros dos altavoces. Tenemos un combo de cuatro altavoces, no está nada mal. También tenemos el puerto USB tipo C para cargar y para conectar un gran número de dispositivos mediante OTG. Tenemos un jack de 3.5 milímetros para audífonos y una bandeja para insertar no solo una tarjeta SD, sino hasta dos tarjetas SIM. Para hacer llamadas o para usar datos móviles cuando no haya conexión Wi-Fi, si así lo requieres. En el frontal está lo más importante, la pantalla. Sus 10.5 pulgadas en resolución Full HD Plus con tecnología IPS, tecnología que rara vez se encuentra en tablets económicas, da una calidad de imagen satisfactoria. Con decirte que la comparé con el iPad de novena generación y de verdad que en calidad, esta Tab 15 Pro no tiene mucho que envidiarle. Si acaso un poco de brillo extra estaría excelente para exteriores, pero realmente la necesitan las dos. Con esto ya te das una idea de que ver contenido multimedia, series, videos, películas, es una maravilla. Tiene soporte de Widevine L1, por lo que podrás disfrutar del contenido de todas tus plataformas de streaming a máxima calidad posible y mejor aún, con su pantalla en formato extendido que definitivamente te dará una imagen más grande respecto al iPad. Pero ok, supongamos que no eres tan fan del streaming. Para eso, sus 256 GB de almacenamiento interno, con posibilidad de agregarle hasta 1 TB extra mediante tarjeta SD, te permitirán llenarla de miles de canciones, cientos de películas, millones de libros para sacarle el máximo provecho. Y por supuesto que sus 4 altavoces no están de adorno. Tiene un volumen máximo que sin duda supera muchos dispositivos móviles, incluso el iPad. Aunque sí, se agradecería mejor definición en los bajos. Quizá una de las preocupaciones aquí sería su batería. Al ser de gran capacidad, suelen tardar entre 3 a 4 horas en cargar al 100%. Afortunadamente, este no es el caso. Su batería de 8,280 mAh soporta la carga rápida de 18W de su incluido cargador. Te puede dar el 100% en menos de 2 horas. Pero sí, es hora de hablar del elefante en la habitación. Vamos a hablar de su rendimiento. Mira, su procesador es un Unisoc T606. Un procesador gama baja, lo mires por donde lo mires. Y acompañado de almacenamiento tipo MMC 5.1, quizá no dé buenas señales de un rendimiento tan solvente como nos gustaría. Y sí, no se tiene la experiencia más fluida que digamos. Se suelen notar pequeños lags y pequeños saltos. Pero ok, hasta eso no son tan tardados que arruinen completamente la experiencia. A pesar de que corremos bajo la capa de personalización Doge OS basada en Android 12, realmente lo único que cambian son los íconos y el menú de ajustes, porque todo lo demás realmente es Android puro y básico, por lo que quizá esto ayude un poco en la fluidez. Me atrevo a decir que son los 8 GB de memoria RAM física los responsables de poder navegar entre aplicaciones sin que haya interrupciones considerables. Te digo, no es la experiencia más fluida, pero torpe torpe no lo es. No es algo que te desespere o que te arruine la experiencia. Mira, es más, su capa de personalización incluye un modo PC, el cual estuve usando para escribir este guión. Básicamente es cambiar toda la interfaz a una parecida a Windows, con su menú de aplicaciones, para poder abrir varias ventanas a la vez, redimensionarlas, todo esto con el objetivo de aumentar la productividad. Con ese modo, al menos pude terminar este guión, mientras tenía abiertas algunas pestañas para buscar información, tenía abierto YouTube para buscar más reviews de otras tablas de Blackview, y por supuesto, música de fondo. Ayuda muchísimo el poder conectarle periféricos inalámbricos mediante Bluetooth, pero si no los tienes, te digo, la función OTG te permite conectar un adaptador USB, y así conectar todos tus accesorios USB. Eso sí, evidentemente, este modo PC no es una interfaz 100% pulida. Los botones de la ventana podrían ser más pequeños para aprovechar bien el tamaño, y en sí, todo lo que ves es todo lo que hay. No hay funciones extras o adicionales que pudieran ayudar en la productividad. Ya si hablamos de juegos, prefiero que no hablemos de... No, mira, vamos a hablar de juegos. Minecraft es jugable si no construyes megagranjas o máquinas de redstone. Asphalt 9 va cerca de los 30 FPS a baja resolución. Call of Duty Mobile da una buena experiencia casual a 60 FPS con gráficos de cartón, pero si tú eres más de jugar competitivo, quizás sí te dé lagazos en momentos clave. Y bueno, Genshin Impact, pues, va como a 20 FPS en gráficos mínimos. Con esto ya nos queda claro que no es una tablet para jugar juegos exigentes. Pero hey, si a ti te gusta lo retro y te interesa emular, va de sobra con todos los juegos de Game Boy, de sobra con todos los juegos de Nintendo 64, Nintendo DS, incluso algunos juegos de PlayStation 1. Con la consola Wii y Nintendo 3DS es cuando ya se le empiezan a complicar las cosas. De las cámaras, pues, sacan del apuro. Para tomar alguna foto de un documento, para alguna reunión en Meets, para alguna videollamada, hacen su trabajo. No le pidas fotos instagrameras porque evidentemente no te las dará. Y ok, mira, si hablamos de su relación calidad-precio, tiene un costo aproximado de $3,000 pesos mexicanos, $170 dólares. Te dejo el link de compra en la descripción por si gustas adquirirla. Pero mira, una tablet así, por $3,000 pesos mexicanos, creo que te da más de lo que cuesta, ¿eh? Te digo, la he estado usando durante un tiempo, y para el uso que yo le doy, es más que suficiente. Yo necesitaba una tablet para escribir mis ideas, guiones, manejar redes sociales, organizar mi horario y mi agenda, y a veces era tedioso tener que recurrir a mi mesa y encender la PC de escritorio para estas cosas tan básicas. Sí, por supuesto, en su momento lo hacía en mi celular, pero por supuesto que es un mundo de diferencia el pasar a una gran pantalla, tanto en la productividad como al momento de consumir contenido multimedia. Y es precisamente el uso al que va dirigida esta tablet. En eso se resume. No es apta para juegos, pero si tienes ganas, te puede ofrecer algunos clásicos de antaño. Tiene una buena pantalla y un tremendo almacenamiento para consumir toneladas de contenido, y tiene el rendimiento suficiente para tareas básicas de productividad. Eso sin mencionar que ya te incluye todos los accesorios esenciales en la caja. No necesitas nada más. Si buscas una tablet que cumpla con estos aspectos, toma en cuenta la Blackview Tab 15 Pro, que quizá te sorprenda y te dé un buen sabor de boca.